Bien, chicos, ¿qué hay de cena? Escuche, entrenador. Tenemos fantasmas. ¿Qué? Hemos pensado que quizá no sea una buena idea que se quede aquí. Sí. Tonterías, nos dará la oportunidad de irnos conociendo de nuevo. Por cierto, ¿os habéis ocupado de esa zorra que iba a casarse con Silverman? Sí, sí, nos cargamos a esa zorra tal y como usted nos dijo. Bien, ¿cómo lo hicisteis? Nos la... Comimos. ¿En serio? Sí, nos la comimos. Sí, viva. Me quito el sombrero, sois muy listos, chicos. Es el crimen perfecto. Veamos qué hay en la tele. ¡No, entrenador! ¿Qué diablos es eso? ¿Un canal de acceso público de esos? Sí. Un momento, es la víctima del secuestro, ¿verdad? ¿No la habéis matado? No, entrenador. Ahora sí que me habéis decepcionado, muchachos. Quiero que vayáis ahí a acabar con esa puta. No podemos, entrenador. Por el amor de Dios, fijaos, se está escapando. Cortadle la cabeza o lo que sea. Ya no tenéis espíritu de lucha. No tenéis pelotas. Vaya par de mariquitas. Tranquilos, chicos. Yo me ocuparé de esa pava. Oiga. Oiga. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Estoy ahí! ¿Y tú quién eres? Digamos que soy un amigo de los chicos y que voy a matarte. Pues, no te importará que intente defenderme, ¿no? ¡Claro que no! ¡Me encantan los desafíos! ¡Ah! 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 ¿Estoy bien? ¡Ah! 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 ¡Ah!